Punto por punto. Venimos a Jutepec a platicar con Rafa Reyes después de este proceso interno de Morena. Hoy no vamos a hablar del ayuntamiento, yo le he pedido a Rafa que hablemos 100% de política. Rafa, gracias por recibirnos. Querido Andrés, muchas gracias. Un abrazo a todo el auditorio. Oye, ¿qué va a pasar en Morena después de todo lo que hemos visto, que no tiene caso ni narrarlo, porque la gente lo sabe, los militantes de Morena lo saben? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues primero que nada considero que el tema del proceso interno ya pasó. Habría que esperar cuáles son los resolutivos que va a tomar el Comité Ejecutivo Nacional. Más allá de una simple declaración, me parece que el tema más importante es cómo quedarán ya los cargos directivos y en función de esto seguir avanzando. ¿Tú crees esa versión, esa expresión de que la definición de la dirigencia estatal de Morena también tumba aspiraciones de otros aspirantes, perdón, la redundancia a la gubernatura del Estado? Yo lo que creo es que el gran elector va a ser la sociedad. Y más allá de padrinazgos de orden particular que puedan tener uno u otro de los aspirantes, me parece que lo más importante, y además lo dije en alguna entrevista y yo lo repito, yo aspiro a que mis padrinos sean la sociedad, la sociedad morelense, mujeres y hombres valiosos. ¿Te mantienes como aspirante a la candidatura a gobernador? Por supuesto que me mantengo como aspirante y no solamente eso, me mantengo como morenista y adicionalmente vamos a seguir tocando las puertas y vamos a construir un proyecto grande, un proyecto fuerte, un proyecto que a final de cuentas redunde en el fortalecimiento. ¿Cuál es la fórmula, Rafa, para que todos los morenistas, los que se dicen de base, los que formaban parte o forman parte del frente que encabeza Rabindranath Salazar, tú, Juan Ángel Flores, vayan cohabitando en esta nueva etapa donde, ya lo dijo Mario Delgado esta semana, el líder de Morena en Morelos se llama Ulises Bravo. Bueno, nosotros consideramos que el trabajo tiene que darse en función de esta corresponsabilidad, punto número uno, que pueda asumir quien sea la o el dirigente del partido y que no se puede tener una posición facciosa ni sectaria respecto de un asunto que hoy lo que requiere es unidad. Y no es unidad solamente para un partido político, es unidad de cara a lo que tendremos que enfrentar en el 2024. Oye, todas las encuestas dicen que Morena va a ganar el 2024, pero nosotros como observadores políticos decimos que en las elecciones nadie tiene realmente nada, hasta que no deciden los electores. Y por lo mismo sí será importante ver cómo sale Morena de todos sus procesos internos. Dirigencia estatal, en su momento selección de candidatos. ¿Qué candidatos? ¿Qué candidatas? Porque creo que esa versión de que carro completo, sea quien sea, no se va a repetir. Tampoco lo considero. Es decir, igual comparto contigo que el tema de las candidaturas tendrán que darse en función, punto número uno, de la unidad. Punto número dos, de la fortaleza de las y los candidatos. Punto número tres, de lo que la sociedad quiera. Y que pueda reflejarse en encuestas. En encuestas verdaderamente levantadas a partir del sentimiento social. En la construcción de un proyecto de largo aliento. En que no basta solamente con tener una aspiración, sino que es necesario adicionalmente tener una ruta de navegación y tener claridad qué es lo que requiere el Estado, cuáles son los problemas del Estado, qué es lo que la sociedad aspira, qué es lo que necesitamos recomponer con carácter urgente. Y si nosotros tenemos todo esto perfectamente claro, entonces vamos a tener una enorme posibilidad de avanzar hacia el 2024, más allá de las candidaturas. Y además te voy a decir una cosa, y es importante que la sociedad lo entienda de esta manera. Primero el proyecto por Morelos, y después los nombres de hombres y de mujeres que tengan aspiraciones de ser gobernadores de los Estados. Por supuesto que tenemos aspiración, sí. ¿La aspiración para qué? Me parece que eso es lo importante, y es eso lo que la sociedad está aspirando de todos nosotros. Rafa, algún comentario final para terminar esta charla con Punto por Punto. Pero hoy, hablando eminentemente de política, yo le pedí que se diera ese espacio para hacerlo, porque, bueno, pues al final todo este proceso interno tiene que pasar, se van a acomodar las fracciones, los grupos, los liderazgos, en su momento tendrán que llegar a otras etapas, y los que tienen responsabilidad de gobierno, pues tendrán que seguir con todo lo que les toca enfrentar, gobierno estatal, gobiernos municipales, en fin, el propio Rabindranath que está trabajando en México. Un mensaje final. Mira, primero decirte que todos los aspirantes, mujeres y hombres, merecen todo mi respeto. Punto número uno. Punto número dos. Reconocer que más allá de un proyecto individual, lo que debe prevalecer es el proyecto colectivo. Y este proyecto colectivo tiene un nombre, Morelos. El rescate por Morelos. El tema número tres, por supuesto que se requiere un dirigente, hombre o mujer, que tenga esta enorme capacidad de diálogo, pero adicionalmente de poder traer a los amplios sectores sociales a una participación política clara, y que además esto nos lleve necesariamente a que la sociedad se convenza que Morena hoy tiene una posibilidad, no a partir solamente de ser un partido político fuerte, sino a partir de lo que podemos ofrecerle a la sociedad. El otro asunto es cómo construir un proyecto fuerte de unidad, a partir de que sea la sociedad, a partir de las encuestas con indicadores claros, quien defina quienes quieren que sean sus candidatos o candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, a diputados federales, a senadores, por supuesto a gobernador del Estado. Y nosotros tenemos que estar en este escrutinio público que nos permita ir, por supuesto, a esta báscula, en donde sea la sociedad la que nos pese, la que nos evalúe y la que decida quiénes deben de ser sus candidatas y candidatos para ir a enfrentar el proceso electoral del 2024. Yo les mando un abrazo a todos con todo aprecio y decirles, por supuesto que tengo una aspiración, pero más allá de tener una aspiración de índole personal, tengo una aspiración como un ciudadano de Morelos. Y no solamente eso, que si nosotros logramos construir este proyecto de largo aliento de manera conjunta con la sociedad, habremos ganado mucho. Y si nosotros nos sumamos a esta aspiración de la sociedad, que es lo más importante, seguramente tendremos mayores posibilidades de lograr el triunfo en el 2024. Gracias, Rafa Reyes.